¡Aplausos! 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 El partido ha sido muy malo. El partido ha sido, no para pedir perdón a la gente que le guste el fútbol, pero bueno, no hemos estado bien. Yo hablo por mi equipo, es verdad que hemos estado con muchas imprecisiones, nos ha costado tener continuidad en el juego. Claro, si hay mucha imprecisión y no eres capaz de tener continuidad, es decir, llegar a la portería, ser un partido de pocas ocasiones, ser un partido que deja malas sensaciones. Yo en el descanso a ellos sobre todo les he pedido porque además es un partido que como no acabas de tener continuidad, como hay tanta imprecisión, como hay tanta segunda jugada, no es fácil estar metido en el juego. Muchas veces te desconectas y ni siquiera aprietas, ni siquiera vas a las disputas. Es un tipo de partido que te saca del juego. Yo a ellos les he pedido, mira, podemos estar más o menos acertados, pero la energía no nos puede faltar y hay que ir, y no lamentar el pase perdido, el rechace no ganado o la pérdida de balón. Entonces, por lo menos tenemos que ir. Es verdad que cambió el aire en la segunda parte, que en vez de frenarse el balón probablemente iba a ayudarnos, pero tampoco la segunda parte. Aunque hemos estado más cerca del gol, hemos pisado más el área, hemos tenido alguna opción, pues el fútbol, las jugadas han sido muy deslavazadas, ha habido muy poca continuidad, nos hemos empeñado a lo mejor en jugar en corto cuando había que jugar más en largo y al revés. Bueno, es un partido que no nos deja buenas sensaciones porque realmente ha sido malo, ¿no? No tanto por la intención, que yo sé que los chavales siempre intentan hacerlo lo mejor posible, sino por el juego desarrollado que realmente, pues eso, es de los partidos que para olvidar pronto porque no ha sido nada bueno. Y bueno, al final el punto es un punto, hemos tenido partidos buenísimos con un punto, ya digo, es más las sensaciones que te dejan, ¿no? El jugar un partido tan malo, donde entrenas con mucha ilusión, el equipo viene a competir muy bien y esperas, aunque hubieras perdido, ¿sabes? Esperas ver otras cosas y que los chavales estén acertados y que las cosas que entrenas vayan saliendo y que la gente que viene a vernos pues también se lo pase bien, ¿no? Luego ganas, empatas o pierdas, pero claro, al margen de no ganar, pues hoy ha sido un partido que me sabe mal. Los primeros fastidiados son los chavales, ¿no? Que saben que no hemos jugado un buen partido, pero también por la gente que ha venido a ver el partido, pues que el partido es que ha sido para pedir perdón casi, ¿no?